Estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Y bueno, la siguiente noticia, doctor, hasta me lloran los ojos, y no de tristeza, aunque sí. A lo fondo sí, la contaminación, doctor. Es que es increíble, cada año que pasa hay más contaminación. Además, yo tengo una queja, escúchenme muy bien. Ahora con lo del aeropuerto, si aquella parte de Texcoco estaba limpia, el pueblo donde vivo estaba limpio, está súper contaminado desde que están camión tras camión, metiéndose por el centro de Texcoco. Antes, cuando uno venía de Texcoco hacia la Ciudad de México, se veía la nube negra, el muro negro de contaminación. Pues ahora de regreso se ve igual, oiga. Sí, Texcoco está multiplicado en contaminación. En tan poco tiempo está terriblemente contaminado. Dos mil camiones viejos de diésel, chimeneas andantes. Sí. O sea, ahí es donde uno observa que el gobernante, pues, no le interesa mucho la salud. No, yo me pregunto, ¿acaso no respira? No les interesa. Trae su propio tanque de oxígeno adentro de su carro. Claro, porque debió haberse previsto. No sé, no sé. Debió haberse previsto con carriles extra antes de la construcción del aeropuerto. Sí, la verdad, sí. Pero como parecemos empresas de Chikonkwak, bueno, no se vayan a enojar los de Chikonkwak, parece una empresa de globitos o de bicicletas el nuevo aeropuerto internacional, pues, no previeron nada. Nada. Y como no previeron nada, nos complicaron toda la vida en Texcoco, donde vivimos. Y realmente ha sido desastroso y la contaminación se ha multiplicado y los muertos se han multiplicado. No, y esto, súmele, doctor, que se les ha ocurrido la grandiosa idea de quemar los cerros. Bueno, queman los cerros todos los años. Sí, doctor, pero es que ahora yo no sé si los quemaron todos al mismo tiempo. Pareciera que los quemaron. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los incendios de la Sierra del Tlaloc de Texcoco se salieron de control. No, es que eso debería de estar prohibido. Y se salen de control frecuentemente. Si tenemos calentamiento global, si tenemos el Valle de México exageradamente contaminado, si deberíamos estar diario en contingencia y todavía se queman los cerros para... Lo que pasa, licenciada, es que en las costumbres milenarias... Pues sí, doctor. ...se quemaba el pasto para que saliera pasto nuevo. Pero ¿qué hay del sentido común? Pero ahora pasaron los años, aumentó la contaminación y no se debe de quemar nada. Bueno, vamos a... ¿Qué le parece si vamos a una pausa? A una cápsula. A una cápsula. Se parece, se parece pausa y cápsula. La contaminación, la estima, las neuronas, se los juro. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos? Los daños que provoca la contaminación ambiental comienza desde el primer día de la gestación. Y a nivel mundial, cada año mueren 1.700.000 niños menores de 5 años, principalmente por el aire y el agua sucios. Y en la megalópolis del centro de México, los 30 millones de personas que la habitan todos los días respiran aire sucio, lo cual provoca la muerte de más de 29.000 personas cada año. Cada día mueren a nivel mundial 4.658 niños menores de 5 años por la contaminación ambiental, 194 decesos por hora, 3 niños muertos cada minuto, un niño muerto cada 20 segundos por la contaminación. En México, mueren más de 29.000 personas por la contaminación ambiental, 79 decesos por hora, un poco más de un muerto por minuto, por efecto de la contaminación. Y en el 2016, hubo más de 900.000 ingresos al hospital por enfermedades respiratorias agudas y 7.600 casos por asma. La conjuntivitis se incrementó en 86% respecto al 2015. Y los casos de neumonía y bronconeumonía se incrementaron 56%, pues en el 2016 hubo 212 días con muy mala calidad del aire. Y en esos días, el índice de partículas finas que se respiraron equivale a fumar 40 cigarros cada día. En los primeros 46 días del 2017, en 35 días, se observaron niveles muy altos de contaminantes, con más de 100 puntos y mecas. Y de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, se debió decretar emergencia sanitaria por los riesgos para la salud, pues ponen en peligro la vida de los habitantes. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente estima que probablemente se alcancen los estándares de la Organización Mundial de la Salud hasta dentro de 13 años. Es decir, se seguirán multiplicando los muertos por la contaminación ambiental, tanto en número como en porcentaje. Este noticiero de la salud propone a todos los niveles de gobierno en general y a todas las escuelas en particular, involucrar a todos los estudiantes de todos los niveles en la siembra de árboles, con el compromiso de cuidarlos en todos los terrenos y camellones donde pueda crecer. Y seguiremos insistiendo. Las 710 hectáreas que va a desocupar el aeropuerto de la Ciudad de México deben de destinarse para la creación de un área natural protegida, un parque nacional, donde crezcan millones de árboles que ayudarán a limpiar los gases de efecto invernadero y que causan el calentamiento global, principalmente el bióxido de carbono, el CO2, el cual es absorbido por las hojas de cada planta y es transformado en azúcares. Y el sobrante de esta reacción química de la fotosíntesis es el oxígeno que tanto se requiere para respirar y para sanear el aire que respiramos. De ello dependerá la viabilidad de la Ciudad de México. O sea, eso parece un poco cinismo gubernamental. Es una burla esto. Eso parece negligencia. Ahora, el día de hoy tenemos toda la tecnología para disminuir la contaminación. Tenemos sistema de transporte masivo eléctrico. Tenemos el conocimiento. Tenemos los carros eléctricos híbridos. Tenemos la calidad de los combustibles. En las ciudades europeas está prohibido la circulación de camiones de diésel. Y aquí hasta se queman los cerros nada más porque... En México todos los camiones son de diésel. Entonces, en otros países ya se prohibió el uso de plásticos. Aquí se siguen usando alegremente. Alegremente. Ahora, la contaminación, Naciones Unidas le dice a México, cuando llegues a 100 y mecas debes de declarar contingencia ambiental. Uy. Una emergencia sanitaria. Y resulta que todos los días tenemos más de 100 puntos. Sí. Y cuando la declaran es porque estamos... Arriba de 160. Entonces, yo me acuerdo que el jueves pasado hubo 155 puntos. Se debe declarar emergencia sanitaria a partir de los 100 puntos. ¿Y se declaró? Pues claro que no. Se declara después de 160. Sácatelas. Y luego, lo más lamentable es que los daños, oíamos, comienzan el primer día de embarazo. Cuando una mujer se embaraza, la mamá está respirando contaminación. Y sale a la calle. Está dañando a su criatura. Y todavía no cumple un día dentro de su vientre. Sí. Eso es lo más lamentable. Pues es que todos los metales y todo está circulando en el torrente sanguíneo, me imagino. Así es. Y le llegan al bebé y le provocan mutaciones. Y resulta que, además de eso, hubo 900 mil ingresos al hospital. Por enfermedades respiratorias, más otros 7,600 por asma. Y entonces, se vuelve hasta lastimero. No, y es que nosotros estamos yendo en contra de nosotros mismos. Y yo lo que me pregunto es con los políticos. Pues que ustedes no respiran. ¿Acaso traerán su tanquecito y su mascarita? Su mascarilla. ¿Y así pretenderán estar? ¿O qué pasa? Ahora, lo que pasa es que tenemos tergiversados los valores. Desgraciadamente, en los países modernos, se consideran más importantes los negocios que la salud. Exacto, modernos, porque primermundistas, para nada. Ahora, en el primer mundo, se va a abrir una empresa, comienza por una planta tratadora de agua. O sea, una empresa no va a echar basura al drenaje. Claro. Resulta que en México todas las empresas echan basura al drenaje. Y son capaces de acabar con un río. Y hay pueblos ahí cerca de Texcoco, en donde una empresa va a valera, pues mete toda el agua del río a su empresa, la usa, y regresa puro drenaje al río. Y entonces, eso ya no puede seguir pasando. O sea, nuestros gobiernos deben de establecer, como en la mayoría de los países, que todas las empresas deben de tener una planta tratadora de agua. Y resulta que en México, dimos la noticia hace tiempo, que la mitad de los municipios no hacen ningún tratamiento de agua. No hacen ningún reciclado, no hacen ninguna potabilización. Y nos estamos quejando porque no hay suficiente agua potable. Así es. Entonces, lo que hace falta, señores gobernantes, es cambiar los valores. Yo no sé quién va a quedar en el Estado de México, pero ojalá, ojalá pase por su mente hacer algo con los camiones. Ahorita estoy respirando, doctor. Estoy aprovechando para respirar en la capital de la Ciudad de México. Hay menos contaminación que el Texcoco. Para agarrar aire, para obviar. Entonces, será al revés, ¿cómo puede ser? Sí. Y claro, tenemos que seguir insistiendo en las campañas con las escuelas. Sí, doctor. Para que cada niño, desde el kinder, cada año siembre un árbol y lo cuide. Y hay 30 millones de estudiantes. Claro. 30 millones de árboles. Solo con las escuelas sembraríamos 30 millones cada año. Ahora, si lo hacemos papá y mamá, usamos 120 millones. Así que podríamos sembrar 120 millones de árboles y cuidarlos. Pues sí. Y las 710 hectáreas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se van a desocupar, que a los señores políticos no se les ocurra fabricar casas del Infonavit. Eso sería una aberración. O sea, lo que se deben de sembrar son árboles, no casas. Y los árboles limpiarían el bióxido de carbono. Pues sí, doctor. Sanearían el aire. Un parque nacional en donde está el actual aeropuerto. Y ahí estaríamos todos sembrando arbolitos, cooperando toda la ciudadanía. Todos cooperando, claro. ¿Qué le parece, doctor? Si nos acompaña una pausa, ustedes en casita y en Facebook, acompáñennos a una pausa. A una pausa. Y regresamos. ¡Gracias!